Mediante notas informativas, el Ejército detalló su participación en las incidencias tras el paso de la tormenta tropical Boni en Nicaragua. El pasado 3 de julio, a través del Batallón Ecológico Bosaguás y en coordinación con el Comité Municipal para la Prevención, Mitigación y Atención a Desastre, realizaron la búsqueda y hallazgo de los cuerpos sin vida de los ciudadanos Alberto Flores Landero, de 40 años de edad, quien perdió la vida al intentar cruzar el río Mati, municipio de Siuna, región autónoma de la costa Caribe Norte, y del señor Juan Carlos Alemán Mendoza, de 38 años, quien perdió la vida cuando el conductor del bus en el que viajaba intentó cruzar el río Alobetel, siendo arrastrado por la corriente cuando se dispuso a ayudar en la evacuación de pasajeros. Los cuerpos sin vida fueron entregados a sus familiares. Cabe mencionar que las crecidas de los ríos se debieron a los suelos saturados tras el paso de la tormenta tropical Boni por territorio nicaragüense. También informaron que participaron en el retorno de 414 personas, entre ellas 160 menores de edad que habían sido evacuadas por el paso de la tormenta tropical Boni en el municipio de Cárdenas, departamento de Rivas. En la comunidad Colón, 331 personas retornaron, entre ellas 120 menores de edad. En la comunidad El Toro retornaron 53 personas, entre ellas 35 menores de edad. Y en la comunidad Las Cañas retornaron 30 personas, entre ellas 5 menores de edad. Además, informaron que los zarpes ya están autorizados. Al recibir autorización de zarpes, se les recomienda cumplir con las medidas establecidas con el fin de proteger la vida humana, tomando en cuenta que entramos a la temporada de huracanes, expresa El Comunicado. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.